La inequidad de género también es violencia. Las mujeres no siempre hemos tenido derechos humanos. Los derechos humanos eran para los hombres y para los ciudadanos. Fueron las luchas de las mujeres, incluso en ese momento hubo mujeres que perdieron la vida, que fueron a la guillotina, porque dijeron, no, es que aquí tenemos que hablar también de los derechos de las mujeres y de las ciudadanas. Colombia, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Las mujeres en Colombia no siempre tuvieron derecho al voto. La violencia contra las mujeres es tenida por una violación de sus derechos humanos. Primero, por las múltiples implicaciones que tiene a nivel de su vida personal, a nivel de su vida familiar y porque afecta el tejido social de esa sociedad en la que esta clase de delitos se comete. Tenemos una brecha en el desarrollo entre hombres y mujeres. Esta brecha en el desarrollo está relacionada también con que tanto se puede disfrutar, ejercer los derechos humanos de las personas. En el caso de las mujeres, pues ciertamente hemos tenido tiempos de progreso. Yo creo que estaría mal decir que las mujeres de hoy estamos en las mismas condiciones que las mujeres de hace 50 años. La tolerancia social e institucional a la violencia contra las mujeres ha sido medida y se hace precisamente este estudio porque se correlaciona esta tolerancia con el origen cultural de la violencia contra las mujeres. Durante muchísimos décadas y siglos, inclusive, la violencia contra las mujeres se tomara como parte de la vida de las mujeres, como cosas que les tocaba que les sucedieran y que no había ninguna manera de evitarlas. Me he sentido discriminada como mujer en el momento en que no me han apoyado y no he salido adelante con mis objetivos o las cosas que me he impuesto en el camino. Nunca me he sentido discriminada por ser mujer. Sí me he sentido discriminada por ser mujer, sobre todo en el ambiente de trabajo, por mi profesión, pues, porque es más que todo de hombres, yo soy veterinaria. Un cristiano puede, no es capaz. Digamos porque lo ven como el sexo débil.